Ahora vamos a trabajar con el maestro Ricardo Valet. ¿Qué vamos a hacer, Ricardo? Bueno, yo voy a hacer una columna de danza y de ballet. Digamos, mi vocación es la danza, y por lo tanto tuve la suerte y la dicha de comenzar cuando no existía fecha de vencimiento. Entonces, a partir de eso, yo nunca pensé que iba a dejar de bailar, por lo tanto no lo hago. Con respecto a los métodos, el ballet tiene un problema grave que es haber sido creado por Luis XIV. Entonces tiene en su gen, el Estado soy yo. Entonces cada bailarín académico se considera el Estado. Me suena, me suena. Sí, sí, es un poco autoritario el ballet, y no tiene vergüenza de serlo. Es como que pareciera ser que el maltrato en la danza académica es como necesario para que uno aprenda, y en realidad son condiciones donde aprenden muy pocos, porque en definitiva lo único que hace el ballet académico es mostrar la destreza y la habilidad de la persona, pero no muestra la danza de la persona. ¿Cómo sería eso, la danza de la persona? Y la danza empieza con las carencias que tiene la persona, no empieza con las posibilidades. Porque cuando se le van todas las posibilidades, digamos, de saltar ornamentalmente y hacer esos giros, dejan de hacerlo y entonces ya no es más danza. Y fíjate que las danzas en realidad son populares. El ballet es académico, pero las danzas son populares. De hecho, la danza es festiva, que es lo que tiene, digamos, también el ballet. Que el ballet es festivo, con respecto a la danza contemporánea, que no es tan festiva, sino que es más bien dramática, trágica, ¿no? Genera siempre situaciones de mucho conflicto la danza contemporánea, de arrastrarse por el piso, de sufrir y de un montón de cosas. En cambio, la danza académica tiene como el hecho festivo, que eso es lo que hace atractivo al ballet. Pero en realidad, la tarea del bailarín empieza con las no posibilidades. Entonces ahí nace la danza y ahí aparecen las escuelas como la de María Fuchs o de Iris Scaccheri, que generan una danza a partir de las limitaciones. María empezó a trabajar con gente con distintas capacidades y entonces eso generó todo un movimiento de danza. Incluso María fue maestra de Jorge Don, que brilló, para mí es el más grande bailarín argentino que se proyectó al mundo, porque Jorge, digamos, hoy mismo uno lo puede ver en sus danzas y realmente es completamente actual. No ha perdido ningún tipo de permanencia en lo que es... Porque después todos los demás bailarines, qué sé yo, puedo decir, Julio Boca, ha perdido vigencia, porque ya no tiene la vigencia que tenía en su momento cuando era un niño. Entonces él ha dejado de bailar a los 40 años. Pensar que una persona puede dejar de bailar a los 40 años es tan absurdo como... No sé, a mí no se me ocurre, nunca se me ocurrió. Lo que pasa es que él vino ya programado para retirarse a los 40 años. Ya cuando había iniciado la carrera a los 15 años ya había dicho que a los 40 se iba a retirar. Una vida muy organizada y muy programada para el desastre, ¿no? Porque dejar de bailar a los 40 años con lo que el cuerpo sabe, porque más allá de la sabiduría, si te quitás todas las acrobacias, el cuerpo sabe de la danza, sabe de la música, sabe del espacio, con un solo movimiento, por ejemplo, que es lo que tenía Nureyev. Salía y se paraba y ya estaba bailando, no tenía que moverse. Entonces ahí es donde uno entiende lo que es la danza y donde vemos que Baryshnikov, teniendo 70 y pico, sigue bailando y sigue haciendo sus proyectos teatrales y artísticos. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que pensar que a los 40 años dejamos de ser bailarines. Y en realidad nadie deja de ser bailarín, porque finalmente terminan retirándose sin dejar la danza y empiezan a poner estudios de danza en cualquier parte. Y enseñan danzas incluso a personas mayores, personas que tienen menos edad. Bueno, esto es más o menos la columna de lo que yo quería hablar y lo seguiremos haciendo en los próximos programas. Muchas gracias. Está bárbaro, Ricardo, está bárbaro. ¿Vos sabés que tengo una primicia? Para vos específicamente, porque estos días una chica... Jorge Don era de Ciudad Jardín, donde yo... Completamente. Tengo el grupo. Sí, sí, sí. Y hay unas chicas que hicieron un trabajo con dibujitos de los chicos de la Escuela 28. Hacen unos dibujitos sobre... Bailando... Ay, se me fue esta... Bueno. Danzando Jorge. Y han montado la danza de él con esos dibujitos que hicieron los chicos viendo a alguien que vivía en Ciudad Jardín y armaron un... Te digo, un video hermoso. Esa situación la vi otro ciudadjardinense que vio varios materiales de estas chicas que son mis amigas. Un día las podríamos traer. Completamente. ¿Sabés quién se conectó para retomar lo de Jorge y hacer otras versiones y cosas? Gustavo Santolalla, que va a hacer la música. Ah, me ha gustado. Dos veces Oscar en Cinematográfico. Sí, sí, sí. Brillante, brillante. Y se comunicó con las chicas para hacer esto. Bueno. Bárbaro. Me encanta, ¿eh? Me encanta la columna esa. Muchas gracias. Vamos a aprovechar entonces ahora. Me parece que debería... Por favor. Me quiero comunicar con Mar del Plata. Ahí veo unos pirinchos parados. Sí, un par de pirinchos. Ya quedan menos, ¿eh? Quedan menos pirinchos. ¿Qué haces, Joaquín? En los pirinchos. Acá el doctor pirinchos, comunicándose desde el interior de la escollera norte. Qué bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van los peces? Acá lo que sobran son escolleras. Faltan peces, compañero. Me imaginaba, me imaginaba, me imaginaba. Che, ¿cómo está la situación? Sí, imagínese, imagínese lo que pueden pensar los peces de Montenegro. Así que... Me imaginé. Se han ido todos para otro lado, amigo. Bueno, 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 bueno. Escuchame, Joaco. Arrancamos livianito. Arrancamos liviano. Escuchame, contanos un poco cómo está la situación ahí, va. O sea, no es muy distinta que la de todo el país, pero me imagino, digo, qué cosas están pasando. Pero contá las dos palabras, ¿eh? Primero, primero felicitarlos por el espacio. UTIA necesitaba un espacio de comunicación fuera de las redes. Está muy bueno que podamos estar charlando. Nada, lo veo ahí a Pocho. No, no, no. Se pierde, se pierde, se pierde. Estoy perdiendo algo ahí. Esperá, esperá, esperá. Aguantá, aguantá. ¿Otra vez, vos? No, 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 yo no tengo retorno. Es decir, que tiene el micrófono abierto de mi amigo Marcelo, que debe estar ahí en una fiesta de esa que va él. Ahí, ¿cómo se está escuchando ahí? Gracias, 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 Marcelo. Este... 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 Qué lindo que es que este espacio generado por UTIA esté al servicio de todos los actores, actrices independientes. Así que, felicitaciones. No, lo que... No te veo a vos, Tony. Veo a una compañera que no la llego a ver bien claramente. Ahí está. Ahí vengo, ahí voy para que me vea. Si me querés ver... Esperá. Un poco como padre putativo también de... Acá estoy. ¿Me ves ahora, Juaco? Ahí está, Tonito. Che, mi solidaridad. Quiero que Huracán sea campeón, no vele. Bueno, digo... Sí, un poco, este... Un poco como padre putativo de esta experiencia, me emociona, me agradezco infinitamente después de aquella experiencia que hicimos con Pocho, con Jorge Buti, con otros compañeros, con Ricardo Piri en Radio Federal. Ah, mirá. Hace unos años ya que hicimos, este... Antes de la pandemia. La María Rosa Frega. Hacíamos ahí un programa muy lindo de radio, muy lindo. Este... Y está muy bueno. La radio llega a todas partes, a lugares donde quizás no pensamos que puede llegar, y está buenísimo. Está buenísimo. La situación actual amerita, porque hay muchísima gente que no puede pagar las conexiones a Internet, y sí pueden acceder, digamos, a conexiones radiales a través de la Federación de Radios Comunitarias, que supongo yo que Rebelde debe estar asociada y conectada, y es una conexión que se agradece y mucho. Como artista lo agradezco. Como ciudadano de un barrio, en este momento del barrio Los Andes, acá en Mar del Plata, estar escuchando, viéndolos, es para aplaudirlos de pie. Gracias, Cuatro. Está bueno eso. Ya saben, ahí lo veo a Marcelo, ahora lo vamos a presentar también, que ahí están al lado, pero tan lejos, digamos, pero la historia es que este programa, bueno, intenta que UTIA, todos los lunes presente, cualquier despelote nos comunicamos por acá, cualquier cosa que queramos organizar ahora a nivel nacional, bueno, tenemos un medio hasta donde discutirlo públicamente, y eso está bueno, me parece que está bueno, porque si no... Bueno, hoy estuvo Silvia Gallegos con nosotros, Sonia de Monte, de Mendoza, y ahora están. Juaco, a Pirincho, que ya lo estaban escuchando, pero también a Marcelo Cañete, ¿qué hace Marcelito? ¿Cómo anda la muchachada de UTIA? Acá estamos, ahí estamos, ahí hablando con Juaco, recién estábamos hablando, porque a ver cómo andaban los peces, porque íbamos ahí con un medio mundo, ¿hay muchos peces o hay pocos peces? Hay mucho viento en la ciudad. Mirá, te digo una cosa, te digo una cosa, perdóname Marcelo, te digo una cosa, vos que sos futbolero, Tony, los pescados acá ascendieron a la primera, y suspendieron la caravana de la alegría, y del asunto porque llovía, así que imaginate. ¡Apa, apa! ¡Apa, Aldo Civi, claro! ¡Ahí vamos! ¡Dale, Marcelito! ¿Cómo, qué contás vos de Mar del Plata? ¿Cómo va ahí? ¿Cómo te va vos? ¿Cómo ves a los grupos? Ahí te vi que vos estás activo, inclusive también, ¿cómo se dice? Político sindicalmente, también creo que... ¿Qué no quiere decir que es políticamente correcto? No, que te vas a presentar también a elecciones en nuestro sindicato, asociación argentina de actores. Bueno, hay una actividad, a ver, contanos toda la actividad, a ver, ¿en qué andás? Contame. Bueno, estoy metido con el grupo de la naranja, la lista naranja de Buenos Aires a nivel nacional. Acá en Mar del Plata lamentablemente no se pudo lograr una lista, y se podría haber logrado hacer un mix de gente, de compañeros y compañeras, pero bueno, lamentablemente hay algunas diferencias políticas que yo también reconozco, pero yo fui muy claro con los compañeros de la naranja, tengo mi punto de vista, y voy a seguir manteniendo mi punto de vista, y quiero seguir con la idea que tenía el querido Carlos Carela, nuestro sindicato, lo que tiene que ser un dirigente sindical, que no debería cobrar mensualmente para atornillarse, como está haciendo el turco Ali y la señora Alejandra Darín, que se están atornillando en ese sillón, y no salen de ahí, no miran hacia afuera para ver cómo está el compañero actor o actriz, que la están pasando muy, muy mal. Eso te iba a decir, ¿cómo está el compañero? Porque nosotros conocemos, cuando se piensa en el compañero, a veces pensamos en el compañero, no, a veces pensamos, está encerrado en el compañero porteño. Bueno, por eso se armó UTIA, porque vos tenés dos divisiones, por un lado tenés obviamente la capital y las provincias, pero tenés otra división también, que es el sindicato de actores, pero que últimamente, bueno, yo no me quiero meter en eso, pero viste que hemos tenido que conformar UTIA, justamente con Joaquín Baldín, con Carlito Piromali, con Pocho Mitchell en el inicio, entendiendo que no había ninguna forma de acurrucar a los trabajadores del teatro independientes, digamos, para darle un nombre, ¿no? ¿Cómo están allá? Digo, ya sé que deben estar tan jodidos como todos, pero ¿cuál es la característica marplatense? ¿Y cómo se prepara esta temporada? ¿Qué puede pasar en todo eso? A ver, contame. Mirá, yo creo que la... vamos a agarrar lo último, lo que va a ser la temporada. La temporada se está esperando una temporada fuerte, pero yo creo que va a ser una temporada un poco peor que la temporada anterior. No va a ser muy fácil para la gente que quiera viajar. Tienes los aumentos de los colectivos, el aumento de los peajes, el aumento de la luz, el gas, los alquileres, las carpas, los teatros. Los teatros todavía no sabemos cuánto vamos a poder cobrar los teatros independientes. En este momento estamos cobrando 6.000 pesos, una entrada, que a veces hasta tenemos que hacer a la gorra, porque no viene la gente, no tiene un poder adquisitivo para poder pagar una entrada. Joaquín. Perdóname, Valdín quiere decir algo, discúlpame, Marcelo. Primero, voy de adelante para atrás, quiero decir, me parece fantástico, me encontré que Marcelo esté militando, transitando esta experiencia, nosotros que somos de raíz naranja, naranja blanja, naranja roja, tenemos todas las variantes de los naranjas, somos tank, la próxima agrupación es la variante de naranja. Claro, que financia es tan, puede ser la toddy, la toddy, la toddy, la toddy, la toddy, multifruta, nosotros somos la agrupación multifruta, pero, la frutillita, me parece fantástico, y me parece que hay que apoyar, este, yo ahora lo digo públicamente, no se lo dije a Marcelo, que es un amigo, lo quiero mucho, un compañero, militamos juntos en la alternativa cultural marplatense, yo creo que los actores y las actrices marplatenses abiertamente tienen que salir a votar a la lista donde está Marcelo representando al teatro marplatense, la asociación argentina de actores, creo que hay que salir a apoyar a la lista naranja, este, porque es la necesidad que tenemos, pero quiero decir algo, lamentablemente, como bien aclaró Marcelo, no hemos podido organizar una lista, opositora, pero quiero dejar algo muy claro, tanto la compañera Natalia López, como el compañero Félix Bello, han hecho una excelente gestión en la delegación Mar del Plata, y han sido ninguneados, por el turco, y por los compañeros de Capital Federal, porque hicieron la cosa bien, lo digo abiertamente, Joaquín Baldín, 12,515, ¿eh? Juliado 12,515, ¿por qué no se presenta una lista en Mar del Plata? Porque no hubo las condiciones para que los compañeros pudieran seguir trabajando, pudieran seguir libremente militando, entonces, en Mar del Plata, se va a presentar solamente... Ahí te estoy perdiendo, ahí a ver, a ver, nos estamos perdiendo, en Mar del Plata, no hay una lista, no hay una lista local, pero cuando terminen las elecciones, va a haber seguramente una intervención, no tenemos representación, y es una pena, porque tanto Natalia como Félix, Natalia López como Félix Bello, y Alicia Falcón, han hecho una muy buena gestión de la delegación, aún con todas las trabas que le pusieron desde Capital. Entiendo, entiendo. Y lo digo yo, que hace seis años fui oposición de esta lista, y quiero dejar claro esto, no han tenido la posibilidad los compañeros de poder armar una lista, entonces, muy bien, cuando venga la intervención, vamos a armar una lista, una lista que corresponde, pero no podemos convocar a elecciones. Está muy bien, está muy bien. Mientras tanto, mientras tanto, digo, hay que apoyar el compañero Martín. Perfecto. Bueno, muchachos. Mientras tanto, tenemos que armar la lista para estar preparados, tenemos que armar esa lista, compañero Joaquín, porque nos van a venir a pisotear desde allá, como están haciendo últimamente con todas las delegaciones en todo el territorio nacional. Las delegaciones, las están vaciando, lamentablemente. Están vaciando el país. Sí, estamos complicados genéricamente, digamos, como dice Ricardito Galete, están vaciando el país, por otro lado, tenemos direcciones que nos dejan medio desnudo, que no la tenemos fuerte sobre eso, pero bueno, yo lo que quiero decirles es, primero, ir cerrando, mandarle un saludo enorme, saber que acá todos los lunes tienen el lugar para decir lo que se les cante. Primero, primer lugar. Segundo lugar, que tenemos que seguir organizando la teatralidad independiente, porque luego, en lo que es el sindicato, en general, y todo eso, últimamente ya lo saben, hemos estado como al margen. Está bueno que nosotros tengamos esa forma de conexión, de encuentro, bueno, ustedes lo saben bien. Así que, yo personalmente, no sé, Pochito, vos, pero yo les mando un abrazo enorme, agradezco un montón que estén hoy, porque, la verdad que, hoy estamos contentos, sé que los compañeros... Yo no les voy a mandar un abrazo. ¿Qué les va a mandar? ¿Por qué me decís? No sé vos. No sé vos. ¿Qué es eso? No sé vos. No sé Pocho, viste, no sé Pocho. Pocho no sé si va a ser un abrazo. Un abrazo, un beso, un abrazo grande, compañeros, sigan luchando, y, y, dejate de joder con el fútbol. En eso estamos, Pochito, mirá, ayer en Santa Clara del Mar, acá al lado, se hizo el tercer encuentro, de la zona atlántica, el encuentro de Mimo y Teatro Físico, con un cierre espectacular, con una sala llena, la sala Leonardo Fabio, así que, este, el teatro acá se está moviendo, es espectacular, la gente tiene mucha iniciativa, y te digo algo, Mar del Plata, no depende solamente de los 45 días, 40 días del verano, Mar del Plata tiene un teatro, el primero de enero, el segundo de diciembre, con más de 25 elencos, con más de 500 actores, Escuela Municipal de Danza, Teatro Activo, todo el año, así que, se lo está perdiendo, la Asociación Argentina de Actores, se está perdiendo, tener un gran, un gran polo, así que, gracias chicos. Compañeros, va de 150 elencos malplatenses, bien ahí, vamos, 150 elencos malplatenses, vamos Mar del Plata, vamos el pescado, vamos las sombrillas, y las carpas, una, mucha suerte, compañeros, con este programa de radio, difundan, difundan, porque este programa de ustedes, organizen toda la costa, porque este programa de ustedes, muchachos, no es que son nuestros, este programa de ustedes, ustedes son, UTIA, UTIA, pertenece, a este programa, este programa, pertenece a UTIA, el primer, programa, federal, de alto, no, ni fuera milagres, independiente, así es, fuera milagres, bueno, un abrazo grande, afuera milagres, exactamente, afuera milagres, cuídense, abrazo compañeros, la cultura ataca, dale, dale, un abrazo, un abrazo, la cultura resiste, ahí va, a, ¡Gracias!